Tras un encuentro virtual entre los miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC y China, la Cancillería Ecuatoriana informó que la nación asiática destinará créditos por un total de mil millones de dólares a los países latinoamericanos para acceder a vacunas y medicamentos que permitan combatir la COVID-19. En el encuentro que sirvió para analizar la cooperación multilateral en tiempos de pandemia, el gobierno chino ofrece otros aportes para organismos internacionales como la FAO y la OMS que se enfocan en proyectos para la región, según indica la nota oficial. Agrega el comunicado que el canciller ecuatoriano Luis Gallegos llamó a sumar esfuerzos para que las tecnologías, insumos y productos esenciales para combatir el coronavirus sean equitativos y estén al alcance de todos. A su vez reiteró su pedido para que las vacunas que sean aprobadas se clasifiquen como un bien público de la salud mundial.